Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy estamos en un nuevo gameplay de GTA V Yo os voy a enseñar un verdadero trucazo, como conseguir la arma de rayos, la Railgun Esta arma tan conocida, y bueno, es totalmente digamos que gratis Pero hay que saber esto que solo es para Playstation 4 y Xbox One Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a la armería de los santos Y entrar a este modo e irnos a bonificaciones Y aquí veremos este, digamos que la arma, la Railgun Nos la ponemos y lo único que tenemos que hacer es tan sencillo como suicidarnos Apuntamos hacia el suelo y digamos que, apuntamos hacia el suelo y disparamos Nos suicidamos y completamente a primera de cambio, con ta que renazcamos Pues ya tendremos el arma, ya lo tendremos para siempre, para nosotros Si no lo partían claramente, pero lo tenemos Tenemos el arma y la podremos utilizar y si nos quedamos sin balas Pues lo único que tenemos que hacer es digamos que volver a la armería Y volver a hacer el truco, tan simple como esto La verdad es que es un verdadero trucazo Y cosas como estas alegran sinceramente tener esta arma Porque es digamos que una bestialidad Solo con meter un tiro puedes reventar a 50 personas Es una verdadera pasada este truco Espero que haya más por el canal Espero que tengamos bastantes cosas interesantes como esta Y espero que al paso del tiempo vayan saliendo trucazos como este Solo hay que decir una cosa, este truco solo se puede hacer en el modo individual De momento en online no hemos encontrado ningún truco así Este gameplay, antes de añadir, es del youtuber Zoco Os dejaré su canal en descripción Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós gente Adiós gente